¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Y hoy día es Navidad, porque todos los días nace el Señor. Nuevamente le abrimos nuestro corazón para que se instale a vivir con nosotros. Y hoy día vamos en la misma línea, ¿ya? En esta misma línea que el Señor nos manda. Y aquí en el Antiguo Testamento lo van prefigurando, se va haciendo el antecesor del Señor. Y en Isaías 11, 1, como reinado del nuevo David, será de la descendencia de David. Y aquí dice, saldrá un brote del tronco de Jesús. Un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de temor de Dios. Palabra de Dios. Señor, viene con todos los dones. Viene con todos esos dones que nos van a ayudar. Que brotará de ahí, de las raíces. Como lo prometió el Señor, el día que perdimos el paraíso. ¿Qué prometió? Ya una mujer aplastará en la cabeza. Y esa mujer es María. Y promete, cuando ve que el pueblo está todo desordenado, que está allá, que quiero poco menos que destruir esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba el Señor desesperado, mandaba a jueces, lo mataba, mandaba a todos los reyes, a los profetas. Mándale, manda este don, descendiente de David, siguiendo su tradición. Jesús, descendiente de David, ese tronco de Jesús, saldrá ese brote chiquitito para llegar a ese tremendo hombre de amor, de maravilla, en la humildad, en el servicio, en la entrega, no en el poder. Así que, pidámosle al Señor, porque estos dones, estos espíritus del Señor, están en nosotros siempre. Sobre todo en la confirmación, lo confirman. Y le pedimos todo el tiempo, Señor, un nuevo Pentecostés para que vengan todos los dones que necesitamos hoy para seguir en este camino de la paz, del amor y llevar a tantos que están perdidos. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 sana mi alma, sana mi alma, Espíritu Santo. Ven, 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 y en lenguas de fuego, y en lenguas de fuego, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu, Espíritu Santo. Ven, 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 ven Ah, ah, ah Espíritu Santo Ven, 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 ven Sana mi alma Sana mi alma Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu 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 Santo Ven, 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 ven Espíritu 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 Santo Ven, 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 ven Espíritu 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 El Espíritu de Dios que habita en mi corazón El Espíritu de Dios me está sanando El Espíritu de Dios me está sanando El Espíritu de Dios que habita en mi corazón Espíritu 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 Santo Ven, 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 ven Espíritu 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 Santo Ven, ven, ven Yo soy el camino, la verdad y la vida Y la vida Y la vida Y la vida